qué tal mi gente mire vea nomás gente bella miren estos son unos dorados o magi magi también se le conocen como magi magi déjenme en los comentarios como lo conocen ustedes vamos a hacer unos platillos con este pescado que hay gente se van a chupar los dedos vean nomás la frescura de este pescado rojo se ve saludos gente